El hombre que amenazó a Matador, el caricaturista, rendirá interrogatorio ante la Fiscalía General. Julio César González es el caricaturista, más conocido como Matador. Ariel Ortega Martínez será escuchado por un fiscal y un investigador del CTI que viajaron a Cali. La audiencia fue solicitada por el propio funcionario de Encali. A partir de la declaración, la Fiscalía evaluará si imputa cargos a la persona que amenazó a Matador vía Twitter, un delito por el que puede pagar seis años de cárcel.